Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Bolivia Sports y así arrancamos con las noticias deportivas para hoy viernes 15 de mayo del 2015. Ciclistas bolivianos becados para hacer prácticas en Car de Suiza. Los ciclistas bolivianos Jaime Quintanilla y Esteban Jafar recibieron este jueves una beca para continuar con su preparación en el Centro de Alto Rendimiento de la Unión Ciclística Internacional, ubicado en Aigle, Suiza, por los meses de junio y julio. Agradecer por la beca solo resta hacer el mejor esfuerzo para llevar el nombre de Bolivia en alto con un compromiso grande de hacer una buena representación en los Juegos Panamericanos en Toronto y llegar en buenas condiciones al Mundial en Bélgica, declaró Jafar. Contento por este apoyo. La única manera de agradecer esto es con mucho trabajo en los entrenamientos para seguir mejorando y alcanzar un buen nivel que nos permita estar a la altura de otros países, mencionó Quintanilla. La mejor taekwondista boliviana asesinada junto a su hermana, la taekwondista Gloria Adriázola, una de las deportistas más destacadas en el país, perdió la vida en su domicilio a causa de un certero puñal en el corazón. Adriázola era considerada la mejor del taekwondo en el país gracias a sus destacadas actuaciones en torneos nacionales e internacionales. A comienzos de año compitió en el Campeonato Internacional de Taekwondo en Aguascalientes, México y quedó entre las mejores 10 del continente. Gracias a ello, la Federación Sudamericana de Este Deporte le concedió una invitación para asistir a los Juegos Panamericanos de Toronto. Era la única taekwondista nacional que iba a ir a la competencia. Vergüenza en el fútbol internacional en partido de Boca y River. En el fútbol internacional destacar la suspensión del segundo tiempo del superclásico del fútbol argentino entre Boca Juniors y River Plate, por agresión con gas pimienta a jugadores de River Plate por parte de la barra de Boca. No puedo ver, no puedo ver, estoy quemado, decía el defensa de River, Ramiro Funes Mori. Mientras se frotaba los ojos con una mano y con la otra se echaba agua en el rostro para calmar el ardor que sentía luego de haber sufrido una agresión de parte de los hinchas de Boca Juniors que le arrojaron gas pimienta cuando el plantel millonario se disponía a salir del gramado de juego de la bombonera para completar el segundo tiempo del partido que estaba igualado sin goles. La agresión derivó primero en la paralización del partido, decisión que después de más de una hora y 20 minutos tuvo que ser suspendido por decisión del veedor de la Conmebol, el boliviano Roger Bello, y el árbitro del compromiso, Darío Herrera. La sustancia irritante afectó los ojos y la espalda de al menos cuatro jugadores de River Plate. Tras el anuncio de la suspensión del encuentro, el árbitro Herrera no añadió detalles sobre cuándo se volverá a jugar los restantes 45 minutos finales, aunque la norma estipula que se debe hacerlo en un lapso no mayor a 24 horas. Deportistas bolivianos podrán entrenarse en España. Un acuerdo deportivo entre España y Bolivia permitirá a deportistas bolivianos a entrenarse en España. El ministro de Deportes de Bolivia, Tito Montaño Rivera, y el presidente del Consejo Superior de Deportes de España, Miguel Cardenal, firmaron en Madrid el Memorando de Entendimiento en Materia Deportiva entre ambos países, mediante el cual Bolivia podrá enviar a sus deportistas a España. En función de este acuerdo, los deportistas bolivianos podrán formarse en las respectivas federaciones deportivas españolas, así como entrenar en los distintos centros de alto rendimiento deportivo. Asimismo, el Consejo Superior de Deportes de España ha ofrecido la posibilidad del máximo asesoramiento para la construcción de infraestructuras deportivas. Se juega este fin de semana la última fecha del torneo liguero con estos partidos. En Guarnes, Sport Boys enfrenta al descendido universitario de Pando. Después de este partido, el toro guarneño Sport Boys jugará el descenso indirecto con el Atlético Bermejo de Tarija. En Yacuiba se enfrentarán Petrolero con el campeón del clausura Bolívar de La Paz. En el estadio Hernando Siles de La Paz se enfrentan The Strongers con Milsterman de Cochabamba. En Potosí, Real juega con Oriente Petrolero. En Oruro, San José, se enfrenta Universitario de Sucre. En Santa Cruz, Blooming recibe la visita de Nacional Potosí. Con esta fecha se da por terminado el campeonato clausura 2015 con Bolívar como campeón. Estas fueron las noticias deportivas en Bolivia Sports. Los esperamos con más información en Bolivia Web TV al alcance del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!